¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en Madrid en la jornada de innovación y sostenibilidad y además también en la 37ª edición del premio Behringer Ingelheim al periodismo, en este caso y también a la divulgación en salud. Y a mi izquierda ya me acompaña el doctor José Luis Carrasco. En primer lugar gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y para conocer también un poquito más, has participado en la jornada, entonces para conocer también un poquito más tu perfil, ¿se puedes hacer un poquito una presentación de quién eres y demás para que se te conozca un poco más? Muy bien, yo soy José Luis Carrasco, soy psiquiatra, en este momento jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Clínico Catedrático de la Complutense y bueno, pues psiquiatra clínico investigador. Me dedico muy particularmente o más particularmente los trastornos de la personalidad, que son trastornos de la población joven, del desarrollo de la identidad, del vínculo, del control de impulsos. Y bueno, muy interesado en lo que hemos estado viendo hoy aquí, que es el enfoque holístico de la salud mental y de las enfermedades mentales, que es algo que realmente los médicos, los psiquiatras queremos. A veces se plantea el tema como que fuera algo que no querríamos, que querríamos llevar solo nosotros. No, no, al contrario, los psiquiatras estamos muy necesitados de que intervengan más gente, más profesionales en el cuidado de la salud mental y en el tratamiento de los trastornos mentales, porque se nos queda corto las herramientas que tenemos. Necesitamos herramientas sociales, enfoques sociales que vean al paciente como una persona que hay que reintegrar, que hay que meter en la comunidad, enfoques educativos que eduquen a la comunidad a entender que alguien con un trastorno mental no es alguien peligroso y que puede trabajar perfectamente y en algunos trabajos muy especialmente bien. Necesitamos a los políticos que se tomen en serio a la salud y a la enfermedad mental y que no siga siendo la cenicienta de las especialidades médicas como ha sido. Decíamos antes también un poquito el tema de cómo lograr una salud sobre todo mental holística, que es lo que tú también has abordado en la mesa redonda en la que has participado. Entonces has hecho ya un resumen un poco general de todo, pero te querría preguntar un poco, no sé si puedes destacar algo que tú consideres lo más importante también para qué medidas se deben tomar sobre todo para lograr esta salud mental holística en este caso. Sí, hay dos medidas en dos partes de lo que ahora se llama salud mental que quizás es un concepto que se ha ampliado demasiado y tendremos que ir ajustando. Una en la prevención que es en la calidad de vida de las personas y en la calidad de las relaciones y de manejo del estrés de las personas y eso son medidas de tipo educativo, cogiendo la doctrina psiquiátrica y psicológica, formar a profesionales del ámbito educativo o social que puedan llevar eso a los colegios, a las asociaciones de vecinos, al público. Eso sería prevenir, conseguir una mejor salud mental, un mejor llevar el estrés. Y la segunda es tomarse más en serio las enfermedades mentales para también ahí sacarlas de la consulta médica y que se entienda que al paciente con una enfermedad mental grave hay que cuando sale de la consulta hay que darle más cosas, hay que tener centros para ellos, hay que tener trabajos para ellos, hay que tener salidas para ellos, y eso hasta ahora no se estaba haciendo porque no se invertía en ello, pero eso es absolutamente necesario. Esas serían las dos formas, holístico en la prevención y holístico en el tratamiento. Luego también preguntarte por algo que no sé si te lo han preguntado durante toda tu trayectoria, pero quiero enfocar un poco más la pregunta sobre todo en el mundo del veterinario, en el mundo del técnico también de campo, en este caso de lo que nosotros nos dedicamos como Grupo de Comunicación Agrius, a cubrir toda la actualidad del sector ganadero, entonces en este caso te pregunto por los veterinarios. En este caso, según tu recomendación, ¿cómo dirías que conseguimos en este caso una mayor salud mental para los veterinarios? También es importante en este caso. ¿Para los veterinarios? Bueno, ¿para los animales o para los veterinarios? Centrémonos más en las personas, mejor. Para los veterinarios. Bueno, y... Más que nada porque son muchos también los que nos siguen a través de nuestras plataformas, entonces algún consejo que tú también puedas dar, no solo centralizado en ellos, sino más en términos profesionales. Yo creo que los veterinarios... Bueno, sufren bastante con los animales, porque al final ellos establecen una relación con los animales que es muy parecida a la que establece el médico con las personas. Además, como los animales se quejan menos, producen menos lo que llamamos los médicos psiquiatras contra transferencias, pues se les coge como más cariño. Entonces sufren mucho. Y yo, bueno, un cierto reconocimiento que ya se está haciendo de lo que es la salud animal y el cuidado de la salud de los animales, eso para la salud mental de los veterinarios, verse un poco más reconocidos como sanadores de seres vivos que son queribles y que son dignos, es un reconocimiento que a ellos yo creo que les vendría bastante bien. Y por otra parte, el aprender salud mental animal y desarrollar la salud mental animal es un reto, porque ahí hay mucho que mejorar. Sí, hay un desarrollo de salud mental animal que está muy relacionado con la educación de los animales, cómo educar a tu animal y eso tiene que ver con la salud mental, pero se puede ir más allá también, no solamente cómo educar para que comporte de determinada manera, sino, bueno, que el animal se encuentre mejor, tenga menos estrés. Y eso tiene que ver con cosas que se parecen mucho a la primera parte del desarrollo humano, es muy animal, muy del desarrollo del apego primario. Entonces un perrito, un animalito que se tiene, pues también su desarrollo psicológico va a depender de las garantoñas, de la mirada, de la sonrisa, de los grititos, de cómo reaccionamos a sus cosas, y eso al final se traduce en cómo va a ser el carácter del animal. De eso se puede estudiar más, igual que se ha estudiado en los humanos, eso se puede trasladar y la verdad es que tiene bastante interés. Luego ya por último, José Luis, preguntarte un poquito también sobre qué medidas, en este caso a nivel institucional, si nos centramos en nivel institucional, según tu criterio, también para darle más apoyo, sobre todo a la salud mental en este caso, porque no sé si tú coincides conmigo, que a veces es como una salud un pelín más olvidada, que nos centramos en otro tipo de, en este caso, de salud, ¿no? Y este la dejamos más de lado sobre todo en el ámbito laboral. Sí, sí. En el ámbito institucional habría que dividir claramente lo que es el malestar emocional de la vida, ¿no? Y eso dejarlo para modificaciones sociales, el sufrimiento y el estrés va a seguir existiendo y centrarse en las modificaciones sociales que puedan reducir algo el estrés, ¿no? La pobreza, la vivienda, las relaciones entre los diferentes grupos. Y detectar muy bien, señalar muy bien lo que es el campo de la enfermedad mental. Y a eso, institucionalmente, está claro, es tomárselo en serio y dedicarle un capítulo importante del presupuesto, ¿por qué? Porque genera mucho gasto social y porque genera mucho trastorno. Y, bueno, poner recursos, no solamente médicos y psicológicos, sino recursos sociales. No te he quitado más tiempo. No te he quitado más tiempo. José Luis, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros.